La Mañana del Chico Sábado 30 de mayo aquí en Roma Y nuestros obispos celebran una Santa Eucaristía en esta basílica Una hermosa basílica llamada Santa María la Mayor La visita a la Puerta de los Apóstoles es siempre muy significativa Porque es ir a nuestras raíces en tres lugares Que nosotros siempre visitamos desde la antigüedad que es Jerusalén, Roma y Santiago En la República Dominicana evidentemente hay que visitar la Alta Gracia Porque son lugares simbólicos Para nosotros es volver a nuestras fuentes, es mostrar la catolicidad de la Iglesia No somos un grupo aparte de esta universalidad con sus raíces Volvemos a recordar todo esto El encuentro con el Santo Padre, con el Papa, es encontrarnos con Pedro otra vez Y la visita a los diferentes, las congregaciones, organismos centrales de la Iglesia Es siempre tan beneficioso Porque nos coloca en esa dimensión de la universalidad de la Iglesia Y la visita a las grandes basílicas, las cuatro grandes basílicas En este momento estamos en la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen En la basílica más antigua, la Santísima Virgen en Roma Y a mí me tocó presidir la Eucaristía de hoy Y hice una relación entre la celebración de aquí en la Basílica La Madre de Dios y la Alta Gracia Que también es la Madre de Dios La Alta Gracia de ser la Madre de Dios Es muy significativo Habíamos dominicanos, había italianos, Estados Unidos Por lo menos las lenguas que pude escuchar Pero realmente nos llena a nosotros de inmensa alegría Pero también es como un retiro Es como profundizar en nuestra fe Es una peregrinación Tenemos cada día reuniones que son muy interesantes De diálogos con la Iglesia Y encontrarnos también con hermanos y hermanas de otras partes Realmente Roma es muy interesante Desea venir a Roma Como mi mamá que quería venir a Roma Y Dios se los concedió Y desea venir a Jerusalén Como mi mamá también Que con los poquísimos recursos que tenía Pudo realizar un sueño de toda la vida Es venir a la patria de la... Los que me están tomando Estos están sonriendo Porque ellos están realizando también ese sueño Jóvenes de poder venir a esta tierra De los apóstoles, de los mártires Esta tierra de la fe Y con una hermosa Eucaristía Dedicada a nuestra Virgen Nuestra Señora de la Altagracia Han concluido las actividades del sábado De nuestros obispos Ahora se van a descansar Ahora se van también a dar una vuelta por Roma Es la primera vez que tienen un descanso En todo lo que va de la visita al Límina Pero desde luego Ya mañana, domingo, Día de las Madres Estarán concelebrando también Junto a la comunidad dominicana Aquí en Roma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!